Con motivo de las tradicionales fiestas novembrinas de Loja, en que se conmemora un aniversario más de su adhesión al movimiento libertario de la patria grande, este año tendremos un evento muy especial para el que quiero invitarles a todos los ecuatorianos, a todos los iberoamericanos y a todos los ciudadanos del mundo. En esta pequeñita ciudad, aquí donde los Andes se agachan, donde se ha mantenido un relicario de espiritualidad, de cultura y de arte, se iniciará año a año un festival de teatro y artes escénicas y el subsiguiente año la Bienal de Música. Para ello, el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal han decidido aunar sus esfuerzos, dotándole a Loja de una infraestructura que responda a esa enorme capacidad de innovación y creación artística, no solo musical, sino en el campo de las artes escénicas. Aquí tendremos, queridos conciudadanos ecuatorianos y ciudadanos de la patria grande, el Festival Internacional de Teatro y Artes Escénicas, del 17 de noviembre al 27 de noviembre. El 17 de noviembre tendremos la gran apertura en la vía pública, en las plazas y de manera especial en la más hermosa plaza que tiene nuestra ciudad, que es la Plaza de San Sebastián, donde se realizan los famosos Jueves Culturales. Ahí se llevará a cabo la noche del 17, la inauguración popular del festival abierto con participación de todo el pueblo. Tendremos, en primer lugar, la participación de artistas del más elevado nivel, tanto de carácter local como nacional. Estará con nosotros también la más alta y la más bella representación de la música folclórica de la patria grande, que la consideramos a Soledad Pastoruti y su conjunto, que nos acompañará. Y tendremos, también, la presentación de la coreografía sinfónica de la libertad, uniendo la Sinfónica Nacional de Loja, dirigida por la maestra Andrea Vela, y la Sinfónica Municipal. Se presentarán algunas piezas clásicas importantes, especialmente de compositores nuestros, como Salvador Bustamante Sely y otros. Pero también, al final, se interpretará este hermoso canto a la libertad, a la rebelión de los pueblos en la defensa de sus derechos y su libertad, que es la Obertura 1812 de Tchaikovsky, que será interpretada al final, en el que se llevará adelante la noche de luces, con la presentación de juegos artificiales y de iluminación de la plaza. Al día siguiente, se llevarán a cabo los actos cívicos propios de las festividades de la independencia, un especial desfile militar, la sesión solemne, en la tarde, eventos de acuerdo a una vasta programación en los distintos escenarios de la ciudad, para, en la noche, llevarse a cabo la inauguración solemne del Teatro Nacional de la Cultura Benjamín Carrión. Esta inauguración estará a cargo del señor Presidente de la República, a quien, como alcalde, le expreso nuestro reconocimiento porque, gracias a su denodado esfuerzo, tenacidad y resistencia para vencer todos los ambajes del centralismo, ha hecho posible que se ejecute esta gran obra que servirá para impulsar la infraestructura que la capital cultural del Ecuador requiere para convertirse cada año, como está previsto, en un gran centro de convergencia de las artes musicales, de las artes escénicas, del teatro, la coreografía, la danza. Bienvenidos, pues, ecuatorianos. Los esperamos con lo mejor de las tradiciones hospitalarias de Loja. Esta ciudad, que, a más de ser un centro cultural, es un centro de espiritualidad, ha estado acostumbrado siempre a recibir centenares de miles de peregrinos que vienen tras la advocación de Nuestra Señora del Cisno. Pues bien, esas tradiciones de hospitalidad estarán de nuevo puestas en vigencia, con mayor énfasis, quizás, para recibirles a todos ustedes. Loja tiene ya una infraestructura hotelera de primera, tiene sitios turísticos en su derredor maravillosos, como el Parque Nacional Podocarpus, el mayor centro de la biodiversidad en nuestro país y el continente. Tiene Vilcabamba, Malacatus, Vilcabamba, la tierra de la longevidad. Tiene esos pequeños valles suborientales llenos de policromía y de diversidad de climas. Tenemos la cultura aborigen, una de las mejor conservadas en Iberoamérica, que es la cultura aborigen zaraguro, que en el cantón Loja tiene su expresión en la comunidad de San Lucas y el cantón Zaraguro, en la capital de dicho cantón con el mismo nombre. De igual manera, los cantones de la provincia de Loja, de la región sur, de Jambelí al Marañón, lo que fue el territorio del gobierno federal de Loja, aquí donde los Andes se agachan, aquí donde tenemos que construir el mejor paso de un puerto marítimo del Pacífico al punto más occidental de alta navegabilidad del Marañón, aquí en este centro de cultura, con mucha fraternidad, los esperamos a todos ustedes, ecuatorianos, iberoamericanos y ciudadanos del mundo. Bienvenidos al primer festival mundial de teatro y artes escénicas en Loja, del 17 de noviembre al 27 de noviembre.